En rueda de prensa, Camilo Zambezo aseguró que su camino en el Club Querétaro no ha sido fácil, más después de pasar por una lesión en la rodilla. Hoy se siente con mucho mejor ánimo y poco a poco las cosas mejoran a nivel personal. Por ahora, lo más importante es haber recuperado el gol en este torneo. Además, con el nuevo sistema con Jaime Lozano le ha permitido estar más acompañado al frente y tener más opciones de gol. Asegura que hay mejor funcionamiento del equipo al frente. Con respecto a la sanción que impuso la Liga MX al Club Querétaro por el mensaje mostrado Rivalidad no es violencia. Además de agregar varios acontecimientos en el estadio La Corregidora, ante el duelo contra Pumas, Camilo Zambezo asegura que en su opinión no se debió generar esta multa hacia el Club Querétaro. Especificó que lo único que se hizo es enviar un mensaje de estar en contra de la violencia en los estadios. Creo que fue un mensaje que nosotros teníamos de la no violencia. Creo que la Liga ahí se pasó un poquito, pero ya está. Eso nos toca a nosotros seguir adelante. Finalmente, este sábado visitan al Monterrey en su casa, donde será un duelo complicado y Zambezo confía en el buen momento que está pasando el equipo. Se jugará la jornada número 9 y buscan su cuarta victoria en el torneo, desde que Jimmy Lozano tomó el mando del equipo. Con información e imágenes de Hugo Ferregrino, Cuadratín, Querétaro.